Hola SuperTribu Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo taller de cocina En el que vamos a hacer super tortitas muy ricas Espero que os guste, vamos allá Si queremos que nos salgan más tortitas Siempre tenemos que aumentar en uno cada una de las cosas Y cada vez serán dos más Es decir, dos plátanos, dos huevos, dos cucharadas de harina Nos saldrían unas seis tortitas más o menos Lo primero que vamos a hacer para hacer nuestras tortitas Es pelar nuestro plátano y ponerlo a trocitos en el plato Cuando más madurito esté el plátano, más dulces estarán nuestras tortitas Porque ya sabéis que utilizamos el plátano como sustitución del azúcar Para que nuestras tortitas estén dulces Vamos quitando las heridas del plátano y lo vamos troceando en el plato Una vez lo tengamos así, vamos a utilizar un tenedor para chafarlo Esta es otra de las cosas que si nuestro plátano está maduro Pues será mucho más sencillo que si está un poco durito ¿Vale? Entonces lo chafamos todo bien, lo juntamos bien juntito Yo he utilizado este plato que es un poco grande, pero vamos, podéis utilizar cualquier plato ¿Vale? Y una vez tenemos todo nuestro plátano bien chafadito y bien mezcladito Le vamos a añadir el huevo, que yo ya lo he batido y lo tengo aquí batidito ¿Vale? Añadimos el huevo, lo recogemos todo bien Y lo echamos en la pila ¿Vale? Seguimos mezclando Y al mismo tiempo continuamos chafando un poco nuestro plátano, ¿vale? Porque siempre se queda a trocitos, aunque luego mola en algunas tortitas Y encontrarse algún trocito más entero de plátano, porque está muy rico Una vez tenemos mezcladito todo nuestro plátano y nuestro huevo Vamos a poner una cucharada de harina Yo voy a utilizar harina de avena, pero podéis utilizar cualquier harina, ¿vale? Solo es para darle un poquito de espesor Vamos a poner una cucharada Bien grande Así, ¿vale? La ponemos Y continuaremos mezclando Para tener toda la masa bastante, bastante igualada Y estamos a punto de tener lista nuestra masa de tortitas Recordad que, yo no le voy a poner porque en casa nos gusta así Pero recordad que le podéis echar una cucharadita de cacao en polvo Del que tengáis, o cualquier cosa, ¿vale? Algún fruto seco incluso, pero a mí me gustan así Luego ya encima le pongo lo que más me gusta Una vez tengo esta masa, vamos a pasar a hacerlas en la sartén Una de las cosas más importantes para que nuestras tortitas nos salgan bien Es que esperemos lo suficiente para que esté lo suficientemente calentito Como veis ya estoy usando una plancha eléctrica Pero cada uno puede usar lo que tenga en casa Una sartén, ponerla al fuego Pero siempre lo más importante es que sea una sartén que no se nos pegue mucho Y que esperemos lo suficiente a que esté calentita Y además le echemos un poquitito de aceite sin pasarnos Y engrasemos Yo voy a usar este pincel, pero bueno También os voy a enseñar cómo podría hacerlo Porque con un papel, ¿vale? Cuando, con cuidado de no quemarnos Podemos también esparcir un poquito nuestro aceite, ¿vale? Lo importante es que esté un poco engrasadita Y que no haya demasiado aceite para que las tortitas no se nos queden aceitosas Vale, ahora lo que vamos a hacer es Con nuestra mezcla vamos a llenar No del todo, ¿vale? Para que veáis un poco la medida No lo llenamos del todo, ¿vale? Depende de la cantidad que queramos Pues las hacemos más grandes o más pequeñas ¿Veis? Es importante escuchar ese ruidito cuando las echamos Además a mí en esta plancha me gusta hacerlas porque me caben varias Entonces de una vez casi casi que las hago todas Algunos de vosotros os acordaréis que un día hicimos un taller junto con la punta En el arca de estas tortitas Y luego le pusimos nocilla, otros la comieron sin nada Cada uno como quiso Vale, pues a mí hoy con esta cantidad me han salido tres tortitas ¿Veis? Una más chiquitina, ¿eh? Esta se ha quedado muy pequeña Pero no pasa nada Voy a recoger un poquito aquí Vale, y ahora las dejamos sin tocarlas Hasta que empiecen a salir burbujitas Y entonces las podremos dar la vuelta Ahora lo veis Vale, ¿podéis ver esas burbujitas que han ido saliendo? Eso es porque la tortita ya está más o menos cuajadita Y entonces es mucho más fácil darles la vuelta ¿Vale? Nos podemos ayudar de dos paletas Porque así nos resultará muchísimo más fácil que con una sola Porque a veces es un poco difícil ¿Vale? Entonces mirad Con una le empujamos y con la otra ¡Pla! ¿Vale? Fijaros qué colorcito más bueno Y la última Vale, y ahora esperamos un poquitito Más o menos un minuto Y ya tendremos listas nuestras tortitas Pues una vez ha pasado el tiempo Fijaros ¿Veis? Por la otra parte Ya se han cuajado Y no se han hecho tan negritas Cada uno como le gusten Las vamos a pasar a un platito Y ya están listas para que les pongamos a nuestras tortitas Aquello que más nos guste Vale, pues os voy a enseñar Cómo suelo poner yo las fresas A mí me gusta muchísimo con fruto ¿Vale? Pero cada uno se la puede comer como quiera Con chocolate Puede ser también con un poquito de nata Pero bueno, sin pasarnos Que ya sabéis lo que pasa con el azucada Bueno, tribu Pues nada Espero que os guste Yo voy a pegarme una super merienda De tortita con fresas Y nos vemos pronto Ya nos enviáis vuestros vídeos Y vuestro resultado De cómo quedan vuestras super tortitas Venga, un besito tribu